A ver como lo recibimos a este conjunto, fuerte, fuerte los aplausos para recibir a Ezequiel Barrio y la Embajada del Chamamé. Yo que canté la costumbre a esta provincia gloriosa, respetando con mis losas a la mujer guaraní, yo que narré en la bajura los tapes de mi tierra, no puedo pasar por alto la hermosura de Mercedes, la perla del Tarahui. A ver esas parejitas mis amigos, a ver esos zapateadores. Y aprenderse, aprenderse. Salgan todos a bailar, a matar dolor y pena. Y aquí está, ya aquí el barrio y la embajada, la máquina chamametera. Se llama Eliseo Castillo este hermoso chamamé, una razón debe haber para que lleves un hombre. Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial, borrar la carta, acabar recto y además sencillo. Por eso Eliseo Castillo, hoy te queremos recordar. Cuentan los mechos de estancia y es cosa que sale cierta, que si de un solo manotón agarras de entre el botón una galleta con llena. Es seguro y seguro y comprobado que muy pronto ande a colar arde. Y la galleta es crudona, ha de ser una rubiona de San Gielas pero cobozuna. En cambio si es que maldita, ha de ser una negrita de San Gielas borró costuda. ¡Gracias! 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 de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio Don Bosco, Villa de Grano, Barrio La Tosca y Llamo al Rincón, tu bello centro y el centenario, lo llevo dentro del corazón. Tu antiguo plaza rincón florido, donde una tarde le dije adiós, aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó. Vuelvo muy triste, traigo en la mente aquel pasado que en ti viví. Mi vieja casa, mi madrecita, tu postre rezo cuando partí. Barrio Don Bosco, Villa de Grano, Barrio La Tosca y Llamo al Rincón, tu bello centro y el centenario, lo llevo dentro del corazón. Barrio Don Bosco, Villa de Grano, Barrio La Tosca y Llamo al Rincón, tu bello centro y el centenario, lo llevo dentro del corazón. Barrio Don Bosco, Villa de Grano, Barrio 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 de Grano, los aplausos para el sonidista. Arriba, arriba. Muy bien, vamos a presentar el conjunto, en glosa y bajo, Franco Hidalgo, hincha de ríe. En el acordeón, Ezequiel Barrios, hincha de boca. Muy bien, quien tiene gusto de hablarle en esta tarde tan hermosa de calor, pero linda para bailar, Ángel Hidalgo, hincha de boca. Muy bien, vamos a seguir con la glosa de Franco Hidalgo. Con una aurora que crece entre dorados matices, del fondo de su raíz el alma indiana florece, todo el monte se estremece cuando se escucha a lo lejos, un ritmo lento y parejo que de una acordeona sale y sangra por los cigales la herida de un pueblo viejo. Viejo kilómetro once, viejo kilómetro once, nacido en un campamento, mojos de arena y cemento que me han convertido en fronce. Llámame, llámame, llámame que desde entonces vivirás eternamente, ya que el alma de la gente se acerenció a tu destino, y para el pueblo argentino sos el himno de corrientes. Música 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 El nene bolichero, servile a todo la vuelta, que le tiro por la cara. Hay gente y güey que me desprece, soy criolla pa' lo que guste y tengo plata que donde quiera. Lo mismo para mojar, al momento borraquecer, no le dejo miedo a las poras, ni le aflojo a las aguderas. Se habré corrido fantasma, bacheteado por las paredes. Soy criolla y trabajador, sirva gringo lo que guste. Que si yo me doy vuelta al cinto, no ha de ser por charabúsca. Yo soy caray, chole de esta, se va a adquirir las aguantas. Y si tengo ganas de pelear, a veces el bosque tengo plata, soy criolla y pa' lo que guste y tengo plata que donde quiera. Lo mismo para mojar, al momento borraquecer, no le tengo miedo a las poras, ni le aflojo a las aguderas. Se habré corrido fantasma, bacheteado por las paredes. Se habré corrido fantasma, bacheteado por las paredes. Se habré corrido fantasma, bacheteado por las paredes. Es lindo el amanecer andando medio picado Y sentir el canto del gallo con agua inaturado Y cuando escucho en una vitrola un chamar de viejo campero A Muchito le gustaba a Don Cristino Romero Pegarme un dentro a la cancha y meterse en el entrevero A Muchito le gustaba a Don Cristino Romero A Muchito le gustaba a Don Cristino Romero Música A Muchito le gustaba a Don Cristino Romero Música